... Intentaban agarrarlo, pero todavía no había llegado su hora. Es curioso cómo en el Evangelio aparece tantas veces la hora de Jesús. No solamente San Juan, que sé que habla muchas veces de esa hora, sino los demás, Evangelios sin ópticos, Mateo, Marcos, Lucas, saben que a Jesús no le cogen de casualidad o le hacen una trampa, sino que Jesús sabía perfectamente en qué día, en qué hora, en qué momento, en qué lugar le iban a prender. Y por tanto, por mucho que intentaran antes cogerle, prenderle, tenía una hora. Él sabía que tenía una hora y esa hora era la hora de pasar de este mundo al Padre. Efectivamente, tenía que dejar su situación para ser transformado por medio de su entrega en la cruz, en el resucitado. Hay una hora para todo. Hay una hora para nacer, hay una hora para morir, hay una hora para crecer, hay una hora para menguar, y también nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra historia, el Señor la va escribiendo y que Él ya conoce, conoce perfectamente cuándo va a ser nuestra hora. Decía el Papa Francisco con una frase popular, dice que nadie se muere el día antes y que a veces estamos tan agobiados, qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo se va a solucionar esto, y dice, mira, chico, todo tiene su hora. Y esa hora la conoce Dios y yo lo único que puedo hacer es ir dando una respuesta en cada momento a cada situación, sin agobiarme por el futuro, sabiendo que en ese plan de Dios, que no tengo por qué conocer, además, no tenemos por qué conocer el futuro, porque Dios lo que espera de nosotros es, sobre todo, mucha confianza, que confiemos en Él, que sepamos que Él nos va a cuidar, que nada va a pasar, que se escape a su providencia. Por eso Jesús sabía que le querían prender, sabía que le querían meter en la cárcel, que le querían apedrear, pero sabía que todavía no había llegado su hora. Nosotros no sabemos cuándo va a ser esa hora, sabemos que Dios va a estar con nosotros y, sobre todo, en la hora definitiva, que será la hora del final, el momento de la muerte, también tenemos una certeza, que María nos va a acompañar. ¿Cuántas veces hemos rezado y hemos dicho, ruega por nosotros ahora, le decimos a la Virgen, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte? Porque esa hora también es la hora en la que María se comprometió con su Hijo al pie de la cruz de cuidarnos a nosotros como le había cuidado a Él. Y, por tanto, si cuidó a Jesús y estuvo al lado de Jesús en la hora de su muerte, también a nosotros en esa hora, estará con nosotros, nos acompañará, no nos dejará solos. Cuánto es el cariño de Dios, cuánto es el cuidado de Dios y, realmente, tenemos que saber que cada hora de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, si queremos, podemos encontrarle a Él muy cerca y, por supuesto, también encontrar a nuestra madre que nos sostiene como sostuvo a su Hijo.